Bienvenido, hoy vamos a saber hacer operaciones aritméticas tales como... Les muestro una columna que dice sintaxis, que es la forma de hacer las operaciones actualmente, y puse la sintaxis obsoleta, porque puede que encontremos programas antiguos con esa sintaxis y no quería que no supieran interpretarlo. Ahora vamos a nuestro programa. Primero declaré una variable para guardar los resultados enteros únicamente de 10 dígitos, otra para guardar los resultados con decimales de 16 dígitos. También tengo una variable char que después les digo para qué. Entonces tengo la sección de la suma en donde usé la sintaxis normal y después de hacer la operación imprimo el resultado. A continuación limpio la variable con clear y hago otra suma, pero con la sintaxis obsoleta, en la cual primero debemos igualar nuestra variable con el primer valor a sumar, y después ahora sí hacer la operación y también lo voy a imprimir. Tenemos las demás operaciones, resta, multiplicación y división, en donde es exactamente igual. Primero hago la operación con la sintaxis normal, imprimo el valor, y después lo hago con la sintaxis obsoleta e imprimo. Para la división entera, el residuo y exponente no hay sintaxis obsoleta y simplemente estoy limpiando la variable, asignándole el valor de esas operaciones e imprimiendo el valor. Entonces ejecutamos el programa, podemos ver los resultados de todas las operaciones y en el caso de nuestra variable numérica, en abat por default se rellenan con ceros a la izquierda y para nuestra variable decimal se rellena con espacios. Ahora sí, regresamos a nuestro programa y la variable char la declaré, porque quiero que vean que en abat no necesitamos hacer conversión de tipos, yo puedo asignar una variable tipo decimal a una tipo char y no marque error. Voy a asignarle el valor de la variable vl decimal a mi variable vl char, y también lo voy a imprimir pero con la leyenda char. Incluso podemos asignar la operación a la variable. Voy a asignarle la misma división. También lo voy a imprimir. Y si activo mi programa no me manda ningún error. Vamos a ejecutarlo y aquí vemos que la variable char nos está imprimiendo exactamente el mismo resultado. En el caso de la división que nos da un resultado con decimales, como la variable char es de 16 caracteres y no le podemos especificar cuántos decimales va a tener, entonces se está imprimiendo el resultado con 14 decimales, un punto y un entero. Y así finalizamos. Ahora ya sabes hacer operaciones aritméticas. Si te gustó, suscríbete y te veo en los siguientes videos.